Es nuestra bienvenida y un gusto de verla nuevamente. Hola chicos, hola nuevamente. Así es, Meta Charla estamos con Ale, que como decíamos hoy, amiga de la casa, el móvil anda por Punta Carretas. Y lo que les quiero contar es que hoy es el Día Internacional del Shoah, que hablábamos recién, que es una disciplina que ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Bueno, sí, estábamos hablando que hace un par de años, de repente, no había tanta... No todo el mundo accedía tan fácilmente a la práctica. Y por suerte hoy somos más profes de yoga que abogados y escribanos en el Uruguay. Bueno, nada, eso, que se ha abierto mucho esta disciplina en el mundo, ¿no? Más de 500 millones de personas practican yoga hoy a su manera, cada uno siguiendo su línea. Pero en definitiva, todos los caminos son el mismo camino, ¿no? Cuando de la verdad nos referimos a la verdad, siempre es el mismo camino. Ale, ¿por qué te parece que se dieron estos cambios? Porque la gente necesita parar un poco, conectar más con uno mismo, porque se puso de moda. Bueno. Y bueno, sí, con esta cosa de la comunicación, gracias a Dios, ¿no? Como de la globalización, que a veces le vemos tantas cosas negativas. Yo creo que es muy positivo en el sentido de que, bueno, sí, capaz que hace 20 años, cuando yo empecé a practicar, no estaba de moda. Es más, no estaba hasta muy... No, no, porque bueno, era una práctica como que se la creía como mística, ¿no? Y misteriosa. Y hoy, por suerte, también han surgido disciplinas desde la psicología, como el mindfulness, que si bien todas vienen de esas bases filosóficas, vienen casi todas las prácticas de meditación, vienen de raíces budistas, sobre todo, ¿no? Y de la India, país al que tenemos que agradecer tanto. Y que, bueno, que este domingo también se hace una actividad muy linda en la embajada. Y varias asociaciones de yoga que, bueno, van a celebrar, ¿no? Que este sistema esté ayudando a tantas personas, ¿no? Como encontrarse, eso, aprender a respirar, a estar presente, a volver cada instante más consciente. Y la calidad de ese instante presente también va construyendo como el día a día, ¿no? Cuanto más conscientes somos de lo que está pasando y de lo que nuestras acciones generan también en el otro, uno se hace como más cargo, más responsable. ¿Hay distintos tipos de esta disciplina del yoga? ¿O es, por ejemplo, la misma? ¿Es para meditar, para ejercitar? Existen muchos tipos de yoga. Yoga kundalini, ashtanga, vinyasa, hatha yoga. Todos los yogas tienen la misma, o sea, es la misma línea. Todos buscan lo mismo. El objetivo siempre es el aquietar la mente, buscar, conectar con el cuerpo como instrumento, la dualidad que nos da el cuerpo físico, nuestra existencia para ir hacia la unidad. Pero cada yoga toma, por ejemplo, hay quienes tomamos el cuerpo como camino, otros la respiración, otros la devoción, otros el servicio. ¿Hay edad para el yoga, por ejemplo? No. ¿Cualquiera? No, no. Los niños practican yoga naturalmente, los viejitos también practican yoga generalmente en forma natural. Yoga es un estado, un estado de presencia, de unidad. Entonces vos podés estar teniendo una experiencia yogica, bailando, cantando, teniendo una charla profunda con un familiar, con un hermano, orando, rezando. Tantas formas como seres humanos existimos, podemos estar experimentando el yoga. Pero el yoga como sistema en sí es muy diferente. Y también cada profesor le da también, lo adapta, lo integra y lo comparte diferente. Yo, por ejemplo, que vengo más de la rama de educación física y de la meditación, encontré en este sistema como una fusión. Hay bailarines, psicólogos, bueno, hoy, hasta en los profesorados actuales, ahora me contaba mi maestro, hay profesores de física, de química, abogados, policías. El yoga está llegando a todos. Está llegando a las cárceles. Acá en Uruguay, en Buenos Aires, yo tengo amigos que están trabajando en las cárceles, que es una herramienta poderosísima. Está llegando, por suerte, así a todos lados. Hoy, bueno, para festejar el día internacional del yoga, vos en Alma Libre vas a hacer, tenés una invitación para todos. Sí, tenemos varias invitaciones. Ahora al mediodía estamos preparando con Barbie una cazuela de lentejas muy rica, que, bueno, todos los que anden por acá por la vuelta pueden venir a compartir con nosotros este almuerzo. Después, durante todo el día, nuestra casa está abierta para que profesores, gente que nunca practicó, vengan a experimentar, a ver cómo se sienten, sin compromiso absoluto. ¿Son actividades a puertas abiertas? Son actividades a puertas abiertas. Y a la noche también vamos a tener una clase que vamos a dar con Flor, que es mi compañera, que damos clases aquí. Y a la noche vamos a tener un baño de gong. El gong es un instrumento que tiene un sonido espacial, sideral, y, bueno, es una experiencia súper linda. Se le llama baño porque es como una limpieza. Es como que limpia el cuerpo físico y permite que el alma pueda tomar su lugar, ¿no? Y manifestarse en este plano. Bueno, perfecto. Entonces quedan las invitaciones hechas para todos los que se quieran acercar. ¿La dirección es? La dirección es Maggiolo 542. Estamos cerquita de la Facultad de Ingeniería, cerquita de Boulevard. Muy tranquila la zona también. A unas cuadras de mucho movimiento, pero por acá es muy tranquilo. Así que divino para venir a descansar. Y, bueno, y además yo creo que todos los lugares donde se practica yoga hoy están celebrando. Así que si no pueden llegar acá, en todos los barrios siempre va a haber un profesor y seguro que van a estar celebrando con alguna actividad linda. Yo tengo compañeros que hoy van a, en sus lugares de trabajo van a estar practicando los 108 Saludos al Sol. Les mando un beso a Charlie y a Michi. Bueno, a mi maestro también, nada, siempre agradecida. Zopolo, que es uno de los pioneros y que trajo el yoga a Uruguay. Empecé desde que era bastante, mucho más joven, escuchaba su nombre y siempre fue como una persona muy inspiradora. Y para todas las personas que inspiran a que también la gente se acerque, no solamente gente joven, hay mucha gente joven, pero sabés que también mucha gente que ya ha hecho su profesión y ya hizo su camino y a los 50, 60 años dice, quiero empezar a practicar, quiero volverlo parte de mi vida. Entonces, la celebración es para todos. Y en el interior del país que también tenemos muchos profesores de yoga, bueno, un beso para todos y eso, que celebremos con alegría este camino. Divino tenerte en el programa de vuelta. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y un beso para todos, no sé quién está, pero están todos. También a todos que mandan salud. Besito grande para todos. Eso, Ale. Seguimos con ustedes, chicos. Divina, Ale, qué increíble ya. Igual en el móvil ya estábamos también todos en el estudio, es increíble. A mí cuando hago yoga me funciona más cuando estoy en solitario, más yolo. Por la calle, más yolo, o sea que me salió más yolo que cuando estoy con otra gente. Bueno. Por eso no dice ahora, porque hay mucha gente acá. Ponle el subtítulo. Aletargado estoy. Bueno.